bueno mi gente bienvenido de regreso al canal en el día de hoy les traigo por aquí otro se deja wills el último en el mercado fast rewind vamos a echarle un vistazo uno a uno tenemos por aquí el mata rx 3 la verdad que está el arte de las tarjetas está muy muy bonita por detrás y por detrás todas son diferentes ya que el carro que trae es el que es grande en esta esquina aquí así que vamos vamos a abrirlos en orden claro que vamos a abrirlo por qué para que usted quiere ver un carro en el blister por aquí mi cuchilla vamos a abrirlo por aquí así todavía no he conseguido una de las cajas que esa que yo uso para guardarlos el mazda rx3 uno de mis favoritos miren esos detalles ahí bien eso los aros no me gustan mucho qué dice ahí mazda sparko será sparko voy a tener que buscar mis pendejuelos miren aquí el detalle miren la luz miren el logo de mazda rotativo ahí increíble ese detalle está de show me gusta me gusta que esto no es no es blanco es como es como un cremita si hay lo que dice es barco sparko miren el detalle ahí me gusta que tiene él el guía acá al lado izquierdo no es la versión que llegó acá a estados unidos en la versión japonesa y india 5 para adelante estándar la transmisión por supuesto tenemos por aquí el número 2 número 2 y esto es un nissan skyline c210 está bonito como como un cuadrado como le digo mira el carro que está en el paquete es el que está aquí detallado este blister está roto miren eso que lástima wow que lástima vámonos por arriba yo encuentro que abrimos si lo abro así y corto la parte de arriba cuando yo lo cuando ponga el carro para atrás está más seguro en el caso si lo cojo así no si se abre el carro no cae al piso por eso por eso que normalmente lo abro corto por arriba miren esto este es el arte del carro que salió en la película Fast and the Furious la verdad que yo no me recuerdo haber visto este carro no me recuerdo esta serie es básicamente el el carro que salió en la primera película por ejemplo el RX-7 de Toledo en vez del RX-7 ellos hicieron el carro con el RX-3 en la película el que aguanta el tráfico para ellos poder hacer la carrera creo que era un era un Skyline también bueno de que era Nissan era Nissan por eso este lleva esta arte esto ahora se lo hubiesen puesto a este carro mira los detalles en este aquí atrás California ahora oh si mira aquí en aquella película el el carro amarrillo era japonés tenía el guía en el otro lado y este lo tiene también en el otro lado ese detalle no se les pasó wow aquí tenemos el número 3 como pueden ver un Skyline HT 2000 GTX a ver quien adivina que carro está reemplazando este el carro de Brian Brian el carro de Brian el diseño azul la línea azul tiene lo mismo arro que el RX3 tablilla de Florida como pueden ver Sparkle también K&N Toyo Tires y este también es versión japonés con el guía al otro lado que tiene la base pintada de azul todo esto son chasis de metal este no tiene pintura este tampoco tiene pintura este será nuevo este carro yo de verdad que no lo he visto anteriormente en la línea de de Howe Wills tenemos por aquí el número 4 Nissan Fair Lady y aquí sí que me aquí sí que me confundí de este no me recuerdo de qué película estará tratando de imitar un 300 o el 350 no sé si ustedes saben qué carro estoy pensando de la segunda parte donde hacen el drift en en Japón este sí tiene talidad japones puede ser que sea de la segunda película pero aquí lo he guardado tiene la base pintada de negra todo esto aquí es parte del chasis diseño aquí al lado y este también es japonés tiene el guía lado derecho no estoy muy seguro creo que es de la segunda película yo creo que es el el carro que corre en contra de el protagonista de esa película que es el que tiene el Monte Carlo al principio tenemos por aquí el Nissan Silvia Nissan Silvia este este salió ya en el carro que está tratando de hacer referencia yo lo tengo también pero no me acuerdo en qué película fue que salió no me acuerdo ya la parte 9 la están grabando no sé si ya están a punto de terminarla creo que salen los cines el año que viene está bonito este casting este es otro casting que yo nunca he visto en Hogwarts yo creo que el casting es nuevo dice Nissan Silvia ahí el chasis tiene el chasis pintado igual que este no es un azul diferente un azul más oscuro acabo de notar algo este es el primer el primer carro el primer carro que yo veo JDM lo que es japonés con estos aros con este espacio aquí tan angosto normalmente todos tienen el mismo espacio miren que esta rueda yo se las puedo quitar y le caben perfectamente a este otro esta tienen es que es el mismo aros pero este más pequeño pero sigue teniendo el mismo espacio este es el primero que yo veo con este espacio Nissan Silvia tiene las luces pintadas aquí también tiene el logo aquí al frente casi no se ve muy pequeño bueno a ver cuáles les gusta más yo tengo que admitir que originalmente iba a escoger este pero al observar este bien creo que este va el número 1 este el número 2 este por ser un casting nuevo me llama la atención lo pondría el número 3 este el número 4 y este el número 5 así así que díganme ustedes en qué orden los pondrían ustedes eso es todo por el día de hoy muchas gracias por visitar el canal y recuerden de suscribirse darle un like al video que eso me ayuda muchísimo para poder seguir brindándole este tipo de video así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video adiós